¡Oh! ¿Quién llama a la puerta a esas horas de la noche? ¿Quién es? ¡Oh! No hay respuesta. Déjenme ver. ¡Hay un chico negro en la puerta! ¡Lo vi en alguna parte! Pero no puedo recordar en dónde. Voy a mirar de nuevo. ¿Quién es? No contesta. ¡Chicos! Creo que recuerdo el nombre de este chico. Si lo conoces, ¿puedes escribir su nombre? ¡Oh! Así es. Ese es el chico Tenghe. ¿Por qué vino aquí? ¿Chico Tenghe? ¿Eres tú? No contesta. Tengo que llamar a Dima. ¡Dima! ¿Quién grita? ¿Eres tú? ¿Qué pasó tan tarde? ¿Dima? ¿Dima? Hay un chico negro en nuestra puerta. ¡Tenghe voy! ¿Es una broma? ¡No! ¡Me he hecho un vistazo! ¿Por qué ha venido? ¿No tiene que estar en África ahora mismo? ¡No lo sé! ¿Seguro que es él? ¿El Tenghe voy? ¿Qué está haciendo aquí? ¡No contesta, Dima! Si no contesta, no podemos abrir la puerta. ¡Vamos a dormir! ¿Cómo voy a dormir? Soy, 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 Ela. Somos Dima y Ela. ¡Ela, Ela! ¡Ve a Tenghe voy en mis sueños! Él estaba diciendo, soy, 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 Ela. Tuve el mismo sueño. ¿Es una broma? No, ¿no es interesante? ¡Ay, como sea! Vamos a hacer ejercicio por la mañana. A few moments later. ¡Dima! ¿Qué es eso? ¿No pasa nada? Es como si hubiera visto al chico Tenghe allí. ¿Otra vez aquí? Dima, ¿puedes revisar? Empiezo a tener miedo. Vale, espera aquí. Iré a ver. No hay nadie aquí. Dima, Dima. ¿Estás bien? ¿Le has visto? Sí. Estaba allí. ¿Por qué no sigue? No hay paz con este chico Tenghe en todo el día. Vámonos a casa. ¡Vámonos! ¿Dima? ¿Por qué nuestra puerta está abierta? ¿Tú la dejaste así? No. ¿Hay alguien en casa? Espera, voy a ver. ¡Lila! ¿Eres tú? ¡Lila! ¿Quién está en la casa? ¿Qué es esto? He perdido la voz. ¡Ayúdame! ¡Oh, Tenghe, voy! ¡Chima, Chima! ¿Qué pasó, Ela? ¡Ve el chico Tenghe! ¡Me asustó mucho! ¡Está en el pasillo ahora mismo! ¡Aquí vi una nota para nosotros! ¡Perdió su voz! ¡Eso es triste! ¡Quiere ayuda! ¡Ay! Yo no podría cantar Tenghe, 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 Tenghe... ¡Otra canción! ¿Por qué desapareció su voz? ¿Cantaba muchas canciones? Por supuesto que no. Pero tenemos que averiguarlo. Tal vez le robaron la voz. ¡Chicos! ¿Ayudamos al chico Tenghe? ¡Yo también lo creo! ¡Llevemoslo a casa! Entró a nuestra casa y dejó la nota. Déjale entrar. Vale, ya le llamo. ¡Chico Tenghe! ¡Ven aquí! ¡Un verdadero chico Tenghe! ¡Es tan interesante! ¡Ven aquí! ¡Chico Tenghe, cuéntanos! ¿Qué le ha pasado a tu voz? ¿Cómo va a decirnos? ¡Si no tiene voz! ¡Oh, cierto! ¿Puedes hacernos un dibujo entonces? ¿Qué está dibujando? ¡Dibuja un bosque! ¿Está dibujando una mujer? ¡Tiene una rueda en las manos! ¡No tiene cara! ¡Eso significa que esa mujer le robó la voz! Entiendo. ¡Vamos a encontrar a esa mujer en el bosque, ¿verdad? ¡Chico Tenghe! ¡Ven con nosotros! ¡Puedes mostrarnos el camino! ¡No quiere! ¡Tiene miedo! ¡Eso significa que su hiela irá solo! ¡Eso es triste! ¡La mujer lo asustó mucho! ¡Por supuesto que tiene miedo! ¡Su voz se ha ido! ¡Oh, Chico Tenghe! ¡Espera aquí! ¡Volveremos enseguida! ¡Mira! ¡El Chico Tenghe nos está saludando! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Espera aquí! ¡Mi collar! ¡Lo estaba buscando! ¡Ya está aquí! ¡Déjame ponérmelo! ¡Es bonito! ¿No es bonito, chicos? ¡Ela! ¿Qué canción crees que es mejor? ¿Tenghe Tenghe? ¿O nuestra canción? ¡Me gusta nuestra canción! ¡Entonces cantemos! ¡Soy, soy, 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 el A! ¡Somos Dima y el A! ¡Aventuras tendrán! ¡Diversión sin final! ¡Somos Dima y el A! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a encontrar a la mujer! ¡Dima, estuvimos buscando a esa mujer durante horas! ¡Tal vez estamos en el bosque equivocado! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Mira, Ela! ¿Qué es eso? ¡Es la huella de la mujer! ¿Cómo sabes que es de ella? ¡Mira, Ela! ¡Es mucho más pequeña que mi pie! ¡Por eso creo que es de una mujer! ¡Sí! ¡Es como el mío! ¡Sigamos los pasos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mira, Dima! ¡Es esa mujer! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ella también tiene la rueda! ¡Necesitamos eso! ¡Tomemosla! ¡Dima! ¡Ella no me lo da! ¡Por favor, señorita! ¡Eso no es para nosotros! ¡Es para recuperar al chico Tengue! ¿Qué quiere? ¡Parece que quiere tu collar! ¡Pero me gusta mucho! ¡Si quieres salvar al chico Tengue! ¡Tienes que dar el collar! ¡Te compraré uno nuevo! ¡Gracias, señorita! ¡Vamos a casa, Dima! ¡A few moments later! ¡Dima! ¡Esta rueda está rota! ¡La mujer nos mintió! ¡Tienes razón! ¡Volvamos! ¡Y digámosle! ¡Sí! ¡Volvamos! ¡La mujer se ha ido! ¡Nos engañó! ¡Y se fue! ¡Y se llevó mi collar! ¿Qué vamos a hacer, Dima? ¡Vamos a buscar las piezas! ¡Tal vez estén por aquí! ¡Oh! ¡Lo vi! ¡El más grande está allí, Dima! ¡Sí! ¡Encajan! ¡Ahora necesitamos algo en el medio! ¡Sigue buscando! ¡Aquí está! ¡Encontré uno también! ¡Todo está aquí! ¡Vamos a casa ahora! ¡Lo arreglaré! ¡No te preocupes! ¡Chico Tengue! ¡Lo encontramos! ¡Está un poco roto ahora! ¡Pero Dima lo arreglará! ¡Hila! ¡Chico Tengue! ¡Está hecho! ¡No está dando algo! ¡Tengue Tengue Tengue! ¡Mengue Tengue Tengue Rengue! ¿Qué es eso? ¡Palabras mágicas! ¡Digámoslas! ¡Oh! ¡Hagamos magia! ¡Tengue Tengue! ¡Mengue Tengue! ¡Sengue Rengue! ¡Vamos, Dima! ¡Gíralo! ¿Pasó algo? ¡Tengue Tengue Tengue Tengue! ¡Funcionó! ¡Soyela! ¡Gana de nuevo! ¿Puedes cantar la canción de Soyela? ¡Soy, soy, 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 Ela! ¡Somos Dima y Ela! ¡Dima! ¡Son exactamente como tú! ¿No es así? ¡No me entiendo! ¡Dile otra vez! ¡Dima! ¡Tu voz fue el niño Tengue! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengue Tengue Tengue Tengue! ¿Qué? ¡Del應o Tengue 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 Tengue! ¡Chicos! ¿Saben lo que ha pasado? Estaba jugando juegos esta noche. Dima estaba muy cansado y se fue a dormir. Buenas noches, Ela. Adiós, Dima. Estaba sola. Entonces, mientras jugaba, escuché un sonido. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces, continué jugando. Y luego, oí pasos. Alguien caminaba por el pasillo. Caminé hacia allí lentamente. Abrí la puerta. Encendí las luces. ¿Y saben lo que vi? ¡Una sombra gigante! Se movía por las paredes y las escaleras. Estaba tan asustada. Fui a la habitación y cerré las puertas. Una hora después. He estado sentada aquí demasiado tiempo. Ya ha sido una hora. Tengo miedo de salir. Pero, tengo que llegar a Dima. Tengo que salir ahora. Tengo mucho miedo. Chicos, quédense conmigo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Vámonos. Aquí no hay nadie. Pero las luces están apagadas. Estoy segura de que las encendí antes. ¡No hay luz! ¡Tima está arriba! ¡Vamos allí! ¡Tima! 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 ¡No hay respuesta! Vamos a ver Dima no está aquí Dima, Dima Dima, ¿dónde estás? Estoy aquí, Hela, ven aquí ¿Qué haces en el armario? Me estoy escondiendo aquí ¿De quién? No lo sé, pero me dio mucho miedo Solo puedo escuchar algo Estaba durmiendo De repente escuché pasos Me acerqué a la puerta Y escuché a alguien respirando Abri la puerta Y vi algo que estaba huyendo Solo vi una sombra Pero era enorme Estaba muy asustado Así que huí y me encerré en el closet Después de eso Tú viniste Yo también vi lo mismo Un asombro y sonidos de pasos ¿Qué será eso? No lo sé Lo averigüenemos pronto Hela, tenemos que irnos de aquí Pero tengo mucho miedo Escontámonos aquí Hela, esa sombra está en nuestra casa ¿Tenemos que escondernos de ella? No Vamos a encontrarla Y a echarla de aquí Muy bien, Dima ¡Vamos! A few moments later Lo vi Lo vi ¿Qué viste, Ella? Vi una sombra ¿Y qué hacía? Huyó ¿Él huyó de nuevo? Ah, creo que es un cobarde Cobarde, cobarde Sale a jugar Ven y juega No se oye nada Huyó y se fue a esconder ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? Vamos a encontrar algo que a él le guste Él, morderá el anzuelo Y así lo atraparemos No sabemos lo que es todavía ¿Cómo vas a saber lo que le gusta? A todo el mundo le gusta el chocolate ¿No es así, chicos? ¿Puedes darme chocolate? No Esto va a ser nuestra trampa Muy bien Pongamos el chocolate cerca de esta pelota Y esperemos Muy bien Tima ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? No lo sé Pero tengo que ir al baño Será muy rápido Ya vengo Espérame Tima, ven rápido Tengo miedo de estar sola aquí Tranquila Será muy rápido Quiero tanto ese chocolate ¿Comamos o mientras se no está? Me gusta mucho el chocolate Tima, viene Oh, el chocolate se ha ido ¿Lo tomó? ¿Tú te comiste el chocolate? Sí, sí Abre la boca Ábrela Déjame ver ¿Qué es eso? ¿Qué hay allí? El chocolate Te lo comiste Lo siento No pude resistirme Quería este chocolate ¿Quieres un poco? Ella Pero era nuestra trampa Y te la estás comiendo Ok Ahora ¿Cómo lo atraparemos? No he visto Una mano púrpura Tomó la bola roja ¿Dijiste mano púrpura? ¿Qué podría ser? No lo sé Chicos ¿Saben que ese es el monstruo morado? Escríbanlo en los comentarios Pero Mucho más importante ¿Tú ya sabes que le gusta? Le gustan Las pelotas Vamos, Ela Recuerda todas las pelotas Y tráelas aquí Enseguida, Dima Mira, Dima Todas las bolas Están aquí Muy bien, Ela Pongamos todas las pelotas En el suelo Seguro Que así lo atrapamos Buena idea, Dima Dejemos la puerta abierta Así él podrá salir Ok Lo vi Nos siguió hasta aquí Tomó la bola azul Tú Sigue poniendo pelotas Yo iré a su espalda Y lo atraparé Ok, Dima ¡Esa es Púrpura! ¡Un Rainbow Friend! ¿Por qué estabas jugando con nosotros? Voy a lanzarte una pelota Uno Dos Tres ¡Ela, Ela! ¿Lo viste? ¡Un yo! ¡Lo vi! ¡Es Púrpura de Rainbow Friends! ¡Se escapó! Y nosotros estábamos asustados de eso Pero Dima Ese monstruo Púrpura se llevó todas mis pelotas Olvídate de eso, Ela Nosotros conseguiremos más pelotas ¡Consigue 100! Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien ¿Listos o no? Allí ¡Voy! ¿Dónde me escondo? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Nunca me encontrará aquí! ¡Allá voy! ¿Ya te escondiste, Ela? ¿Dónde estás, Ela? Nunca te voy a encontrar ¿Estás allí? No, Ela no está aquí Ah, creo que está en otro lugar ¡Ah! ¡Aquí hay algo también! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Pero hiciste trampa, Dima! ¿Qué? ¡Yo no hice trampa! ¡Nunca hago trampa! ¡Hiciste trampa! ¡Tramposo! ¡No quiero jugar al escondite contigo! ¡Es muy divertido jugar con mis Rainbow Friends! ¡A mí también me gustan Rainbow Friends! ¡Ellos nunca me encuentran! ¿Qué pasa si lo hacen? ¡Les quitaré las máscaras! ¡Tengo mucha curiosidad por lo que hay debajo de ellas! ¡Estoy muy curioso! ¿Qué habrá detrás de ellos? ¡Tengo una idea! ¡Llamemos a uno de los Rainbow Friends e invitémosle! ¡Buena idea! ¡Pero solo uno de ellos! ¡No podemos con todos! ¡Mmm! ¿A quién escogemos? ¡Chicos! ¡Escójan a uno de estos! ¡Llamemos a la Azul! ¡Está bien! ¡Vamos a llamarlo ahora mismo! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Somos Dima y Ella! ¡Soy Ella! ¿Soy Ella? ¡Los conozco! ¡Azul! ¡Eres muy estúpido! ¡Eres el más tonto del grupo! ¡Ja! ¡Tú no puedes hacer nada! ¡Tu cabeza es como un balón! ¡Pero ni siquiera puedes jugar fútbol! ¡Tampoco sabes jugar al escondite! ¡No podrás encontrarnos! ¡Te envíe de alguien! ¿Qué? ¡No te oímos! Dima, ¿entendiste lo que dijo? ¡No, no puedo! ¡Creo que algo está mal con la recepción! ¡Hola! ¡Hola! ¡Kulgu! ¡No lo entiendo! ¿Va a venir o no? ¡No lo sé! ¡Llamémoslo de nuevo! ¡Ajá! ¡Ya no tengo créditos! ¡Carga tus llamadas, Dima! ¡Rápido! ¡Chicos! ¡Ayúdenos para tener más créditos para llamadas! ¡Es muy fácil! ¡Vengan! ¡Voy a mostrarles! ¡Vean! Van a presionar aquí, en la pantalla, le darán me gusta, suscribirse en el botón rojo y activar la campanita. ¡Tres, dos, uno, empieza! ¡Presionenlo, chicos! ¡Oh, eso fue mucho! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ahora tengo muchos créditos para llamada! ¡Muchas gracias! ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! ¡Los amamos mucho! ¡Vamos, Dima! ¡Llámalo ahora! ¡Hola, Azul! ¡No entiendo! ¿Por qué me estás llamando? ¡Te llamamos tonto! ¡Nosotros decimos que no puedes encontrarnos! ¡Escóndase! ¡Voy para allá! ¡Está bien, ven! ¡Te vamos a esperar aquí! ¡Encúntranos! ¡Estoy en camino! ¡Lo logramos! ¡Ya viene! ¡Cayó en nuestra trampa! ¡Tenemos que escondernos ahora mismo! ¡Oh, Ellen! ¿Dónde nos vamos a esconder? ¡Espera! ¡No entres en pánico, Dima! ¡Vamos a atenderle una trampa primero! ¡Buena idea! ¡Pero vamos rápido! ¡Este en camino! ¡Espera, Dima! ¡Tengo que hacer algo rápido! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Esta puerta? ¡Está rota! ¿Qué puerta está rota? ¡Vamos a arreglarla ahora! ¡No, Dima! ¡La puerta no está rota! ¡Ven conmigo! ¡Mira, Dima! ¡Voy a pegar esto en la puerta! ¡Él va a pensar que la puerta está rota! ¡Porque es estúpido! ¡Vamos a ahorrar algo de tiempo con esto! ¡Entonces, peguémoslo aquí! ¡Va a ser más rápido! ¡Vieron! ¡Muy rápido! ¿Crees que eres tan inteligente? ¡Así es! ¡Soy muy inteligente y muy rápido! ¡Vamos a pegarlo en el otro lado! ¿Por qué viene de allí? ¡Ah! ¡Lo entiendo! ¡Lo pegué por dentro! ¡Listo! ¡Vamos, escondámonos! ¡Voy a esconderme detrás de las cortinas! ¿Cómo está, Dima? ¿Puedes verme? ¡Ja, ja, sí! ¡Tus pies se están asomando! ¡Sí, solo poco! ¡Pero no importa! ¡Él no lo verá! ¡Es un estúpido! ¿Cómo te vas a esconder? Yo me esconderé debajo de esta manta ¡Él va a pensar que soy un sofá! ¡Cómo me veo! ¡Eres genial, Dima! A few moments later ¿Puedes oír los pasos? ¡Ya viene! Sí, puedo escucharlo Pero tenemos tiempo Voy a colocar la trampa ¡Dima! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pusiste esas almohadas allí? Simple Cuando él camine por estas almohadas Él se va a resbalar ¡Mira cuán resbalosas son! Cuando él caiga al suelo Vamos a atarlo Y le quitaremos su máscara ¡Es una gran idea, Dima! ¡Ahora escóndete! ¡Me esconderé ahora mismo! ¿Están callados aquí? Probablemente está leyendo la nota en la puerta Sí Probablemente está tratando de entrar por alguna otra parte ¡Entró por la ventana de arriba! ¡Mi mamá va a estar tan enojada! ¡Ela! ¡Silencio! ¡Ya viene! ¡Puedo ver los pies de alguien! ¿Vio mis pies? ¿O vio los pies de Dima? ¿Él vio mis pies? ¿O los de Ela? ¡Dima! ¡Me encontró! ¡Sálvame! Ustedes dijeron que no podía encontrarlos ¡Pero lo hice! ¡Te encontré! ¡No soy estúpido! ¡Ah! ¡Él encontró a Ela! ¡Necesito salvarla! ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¡Ah! ¡Azul le asusta la oscuridad! Voy a apagar todas las luces ¡Ela, corre! ¡Él no puede verte ahora! ¡Ven aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Cayó en mi trampa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Átalo ahora mismo! ¡Oh! ¿Pero dónde está una suga? ¡No la preparamos! Voy a apresarlo con una silla ¡Hola, Azul! ¿Quién ganó? ¿Ustedes ganaron ahora? ¡Libérenme! Vamos a liberarte, pero... Solo queremos ver qué hay detrás de tu máscara ¡No! ¡No vean! ¡No vean! ¡Tenemos mucha curiosidad! ¡Está verde debajo! ¡Dima, quítale la máscara verde! ¡Está bien! ¡Ahora es amarillo! ¡Ahora es púrpura! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dima, pon todas las cabezas en su lugar! ¡Déjalo ir! ¡Está bien! Amarillo Verde ¡Azul! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ya pueden irse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Azul! ¿O amarillo? ¿O verde? ¿O púrpura? ¡A todos ustedes! ¡Amigos del arcoiris! ¡Adiós! ¡Lila! ¡Vámonos a casa! ¡No! ¡Cinco minutos más, Dima! ¡Ah! ¿Cuántas veces más vas a decirme cinco minutos? ¡Tengo frío! ¡Ok! ¡Dima! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Alguien es un hermoso dibujo! ¿Es bonito? ¡Qué lindo gato! ¿Es un gato? ¡Ja, ja, ja! ¡Un gato no puede ser tan grande! ¡O tampoco un morado! ¡Puedo hacerlo! ¡No sabes nada! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Dima! ¿Puedes informar a este gato a casa? ¡Por supuesto que no! ¿Qué vas a hacer? ¡Voy a dibujar exactamente lo mismo mientras lo miro! ¡No! ¡Está prohibido coger algo de la calle! ¡Puedes dibujar otra cosa en casa! ¿Qué? ¡Por ejemplo! ¡Dibujarás una casa! ¡Un árbol! ¡Una flor! ¡Dima! ¿Qué ha pasado? ¡Oye, que hago en el parque! ¿Qué olvidaste? ¡Olvidé un lápiz! ¡Ah, olvídalo! ¡Te compré de nuevo! ¡Pero mi mamá acaba de comprar ese lápiz! ¡Se fue dará conmigo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Espera aquí! ¡Volveré el la calle! Bueno, pero ten cuidado, ¿ok? ¡Sí, sí, Dima! ¡Hola, gatito! ¡No te dejaré aquí! ¡Dibujaré 10 gatitos más como tú! ¡Pero Dima no debe verte! ¡Se enfadará mucho! ¡Ya conseguiste el lápiz! ¡Ya lo tengo, lo tengo! ¿Dónde está? ¡Lo puse en mi bolsa, Dima! ¡Vamos a casa! ¡Bienvenidos! ¡Hola! 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 ¡La comida está lista! ¡Los estoy esperando! ¡No voy a comer! ¿Por qué no? ¡No tengo hambre! ¡Aquí tienes, gatito! ¡Voy a dibujar pies como tú! ¡Y regalárselos a mis amigos! ¡Les gustará mucho! ¡Comamos entonces! ¿Qué tenemos hoy? ¡Sopa de verduras! ¡Sí, está muy rica! ¡Gracias! ¡Me alegro de que te guste, Dima! ¿Por qué él está tan callada? ¿Qué estará haciendo? ¡No lo sé! ¿Echamos un vistazo? ¡Vamos! ¡La puerta está cerrada! ¡Lila! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, estoy bien, estoy bien! ¿Qué haces ahí? ¡Déjame en paz! ¿Puedes abrir la puerta? ¡No puedo! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, se ve tan bien! ¡No tengo un lápiz morado! ¡Tengo uno azul! ¡Eso no funcionará! ¡Va a ser un gato azul y será precioso! ¡Tengo dos gatos ahora! ¡Uno de ellos es azul y uno es púrpura! ¡Casi me olvido! ¡Vamos a añadir chispas! ¡Testellos azul en el gato azul y brillos púrpuras en el gato púrpura! ¡Mira qué brillantes son! ¡Nos quedó tanto! ¡Ahora espérense aquí! ¡Tima no debe encontrarlos! ¡Continuaremos mañana! ¡Ahora espérense aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, come! ¿Qué es eso? ¿Es un gato maullando? ¡No tenemos gato! ¡Échale un vistazo! ¿Algún gato maullar? ¿Alguien ha traído un gato a casa? ¡Échale un vistazo! ¿Son mis gatos? ¡Voy a echar un vistazo! ¡Ven aquí, mi amigo! ¡Oh! ¡Es! ¿Es un gato azul? ¿Es un gato púrpura? ¡Hela! ¿Por qué no duermes? ¡Escuché a un gato y desperté! ¡Yo también lo oí! ¿Viste a gato? Lo vi, pero era un poco extraño ¡Sí, era extraño! ¡Era morado! ¡No! ¡Era azul! ¡Morado! ¡Azul! ¡Morado! ¡Azul! Chicos, ¿era morado o azul? ¿Pueden escribir en los comentarios? Si era morado, envíen un corazón morado Si era azul, envíen un corazón azul ¡Tengo un corazón! ¡Era morado! ¡Te lo dije! Te enviaron un azul también ¡Morado! ¡Azul! ¡Morado! ¡Azul! ¡Morado! ¡Azul! Eso significa que había dos gatos ¡Morado! ¡Morado! ¡Vamos a encontrarnos! ¡Vamos! ¡Pisci! ¡Mecho! 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 ¡Pisci! ¡Pisci! ¡El gato no está en ninguna parte! ¿A dónde ha ido? ¿Dónde estás, gatito? ¡Mecho! 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 ¿Dónde estás? ¡No está en ninguna parte! ¡Estamos viendo cosas! ¿Dima? ¡Hay destellos! ¡Son púrpuras! ¡Oh! ¡Aquí también hay destellos! ¡Son azules! ¡Los gatos son coloridos! ¡Y tienen chispas! ¡Es tan interesante! ¿Dónde están? ¡Mecho! ¡Mecho! ¡Five minutes later! ¿Lila? ¡Lila! ¡Lima! ¡Lima! ¡Lila! ¿Has encontrado al gato? ¡No, no! ¡Pero ahí está Lila! ¿Se perdió Lila? ¡No, no! ¡Lila está inconsciente! ¿Está bien? ¡Lila, Lila! ¡Lila, Lila! ¡Despierta! ¡No está despierta! ¡Mira! ¡Tiene chispas en la cara! ¡Esto tiene que significar algo! ¡Sí! ¡Alguien dejó a estrellas en todas partes! ¡Tengo una idea! ¡¿Qué es eso, Lila?! ¡Es agua! ¡No te preocupes! ¿Qué está pasando? ¡Tenemos que hacerte una pregunta! ¡Te encontramos aquí! ¡Cuéntanos qué ha pasado! ¡Me desperté! ¡Yo iba a huyar a los gatos! ¡No recuerdo el resto! ¡Tenemos chispas en la cara! ¿De dónde vienen? ¡Chispas! ¿Vos te despidías a los gatos ayer? ¿Y gatos? ¡Azul y morado! ¿Azul y morado? ¡Sí! ¡Azul y morado! ¿Traíste ese gato morado a casa? ¡Sí! ¡Lo traje! ¿Qué te dije? ¿Por qué nunca me escuchas? ¡Lo siento, Lila! ¡Pero me gustó mucho! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde están estos gatos? ¡Aquí están! ¡Se han ido! ¡Yo te los dije! ¡Esos gatos están vagando por toda nuestra casa! ¡Tenía Haki y Haki conmigo también! ¡También se ha ido él! ¡Puede quedarse así! ¡Está bien! ¿Por eso? ¡Los gatos se están peleando! ¡¿Dónde están peleando?! ¿Por aquí? ¡Aaah! ¡Pum! ¡El gato azul y el gato morado están peleando! ¿Por qué? ¿No lo ves? ¡Están luchando por Hogi Wogi! ¡Mi Hogi Wogi está aquí! ¿No pueden compartirlo? ¿Quién va a ganar? ¡También tengo curiosidad! ¡Chicos! ¿Quién creen que va a ganar? ¡Envíen un corazón! ¿Morado o azul? Creo que azul. Yo creo que morado. ¡Yo quiero a mi Hogi Wogi! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó, Dima? ¡Algo está en mi cara! ¡Son chispas! ¡Debe ser hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hermoso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Espera! ¡No peleen! ¿Qué van a compartir a mi Hogi Wogi de todos modos? Es mío. Pero se los daré. ¿A qué tienen, Hogi Wogi? ¿Y? ¿Qué se me hace para ti? ¿Les parece bien? ¡Vuelvan al cajón ahora! ¡Se divirtieron! ¡Pum! ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué te hicieron caso? ¡Porque soy su madre! ¡Por supuesto que me escucharán! Bueno chicos, ¿escuchan a sus madres? ¡Escriban en los comentarios! A few moments later. ¡Ahí está! ¡Lila! ¡Eche sus gatos! ¡No dejes que anden por aquí! ¡Ok, ok, Dima! ¡Los echaré! ¡Voy a dibujar un montón de gatos ahora! ¡Todos coloridos! ¡Voy a tener un montón de gatos! ¡Voy a beber! ¡Voy a beber! ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡Es un tomate pequeño! ¿Lo pidió Dima? ¡Bienvenida, Ela! Dima, ¿has pedido algo en la tienda? No. ¿Llegó algo? ¡Sí! ¡Un tomate! ¿Cuánto? ¡Uno! ¿Un kilo? No, un tomate Sí, es un solo tomate Qué interesante No me gustan los tomates Me gustan mal las bananas O las manzanas Pero los tomates A mí me gustan los tomates ¿De verdad te vas a comer algo que encontraste en el suelo? Sí, pero primero voy a lavarlo Voy a lavarlo muy bien Tendrás que lavarlo muy, 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 muy bien Lo lavaré así Está muy limpio Ahora me lo voy a comer Déjame tomar el tenedor ¡Oh! Este tomate es más grande ahora ¿Cómo ha crecido? ¡Dima! ¿Qué pasa, Ella? El tomate ha crecido Antes era pequeño y ahora es grande ¿Que está muy grande? La metas tomando el pelo ¡Abra en serio, Dima! Los tomates no crecen en las cocinas Crecen en los jardines Sí, también sé eso Pero este se hizo más grande ¿En serio? Huele tan bien Tal vez sea mejor Comeré más tomate Tenía hambre de todos modos Tenía hambre de todos modos Tienes razón Estoy muy asustada ¿Qué está pasando aquí? Pero, Ella No tengas miedo Yo estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tomate ha crecido Ahora es enorme Hola Hola Me dijo hola ¿Lo has oído? Sí, lo vi Es que le dijiste hola Pero esto es un tomate No puedo decir cosas como esta Tengo hambre ¿Qué ha dicho? Esa cosa tiene hambre Yo tengo hambre ¿Cómo tiene hambre? Tengo mucha hambre Ahora tiene mucha hambre Tengo mucha hambre Cuando tengo hambre Dame comida ¿Se está enfadando? Démosle algo de comida Tengo un chocolate ¿Lo comerás? Me gusta el chocolate ¡Me gusta el chocolate! Yo también lo quiero ¡Dámelo! No, Ella Tenemos que dar la comida Él está enojado Cuando tiene hambre Muy bien ¡Atrapa! ¿También se come el papel? Tengo hambre Tengo hambre Ya no tengo más chocolate Quiero zanahorias Quiero zanahorias Ella, ¿tienes zanahorias? Sí, tenemos Las traeré ahora ¡Dima! Está oscuro aquí No puedo ver nada ¿No encontraste la zanahoria? No No veo nada Había pasta en la mesa La cogí No pude encontrar nada más Tengo hambre Quiero la zanahoria Ahora mismo De acuerdo Déjame darle esto Tal vez no se dé cuenta ¡Aquí vamos! ¡Qué se comió mi mano! Y se cambió la cucharilla también ¿Al menos te gustó? Esto no es zanahoria Esto es desagradable ¡Quiero zanahorias! ¡Quiero zanahorias! ¡Estoy muy enojado! ¡Míralo! ¡Está muy enfadado! ¿A él no le gusta la pasta? Por lo menos A mí me gusta A mí también me gusta ¿Y a ustedes? ¿Les gusta? ¡Escriban en los comentarios! ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Quiero zanahorias! ¡Ay! ¡Sigue gritando! Traeré algunas zanahorias Chicos La cocina está muy oscura No se ve nada Dima no pudo encontrarlo ¿Qué vamos a hacer con este monstruo? ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Aquí hay una zanahoria! No podía ver nada Pero la encontré Dima ¿Esa es una zanahoria? No No es una zanahoria ¡Es un pepino! Dima Mira Está muy enfadado ¡Tíralo ahora mismo! El pepino También es una verdura ¡Atrámalo! ¡Atrámalo! Creo que le gustó ¿Estás bromeando? ¡Esto no es una zanahoria! ¡Te dije que quería una zanahoria! ¡Sólo zanahorias! Dima Vamos juntos a la cocina ¿Tú toma algo? Yo tomaré algo Si encontramos una zanahoria Tal vez se la demos ¡Míralo en los ojos! ¿Sus ojos dan mucho miedo? ¡Vámonos! Dima ¿Has encontrado algo? ¡Encontré algo! ¡Salgamos de aquí! ¡No son zanahorias! ¡Es ketchup! ¡La mía sí es una zanahoria! ¡Arrójala! ¡Atrepa! Ahora vuelve a ser el mismo Su cara parece un poco más amable ahora Sí, claro Pero tenemos que resolver esto La comida no será suficiente para él ¡Come mucho! ¿No lo alimentaremos lo suficiente? Cierto Vamos a hacer un plan Piensa Dima Piensa Dima Piensa Dima ¡Espera Dima! ¡Lila corrió hacia allá! ¡Ese tomate se lo va a comer! ¡Pega Lila! Dima, Dima Vamos a salvar a Lila ¡Dame mi Lila! ¡Él es muy poderoso! ¡No puedo aguantarlo tanto tiempo! ¡Quiero gaseosa! ¡Ahora quiere gaseosa! ¡Trae una gaseosa era! ¡Ya vuelvo Dima! ¡Aguanta Lila! ¡Aguanta! ¡Lo encontré! ¡Pero está acabado! ¡Está bien! ¡Solo tiene la botella! ¡Se lo vemos Lila! ¡Arrójala! 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 ¡Aste salvado! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Muchas gracias! ¡Dame tu mano! ¡Déjame comprobarlo! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡La salvamos! ¡Lila! ¡Tenemos que estar relajados de este tomate! ¡Ok, Dima! ¡Esto no es cola! ¡Esto es una botella de plástico! ¡Ey! ¡Están jugando conmigo! ¡Estoy enojado! ¡Muy enojado! ¡Oh! ¡Mira, Dima! ¡Está tan enojado! ¡Quiero un aguacate! ¡Quiero un aguacate! ¡El aguacate es muy caro! ¡No tenemos aguacate! ¿Qué vamos a hacer? ¡Espera! ¡Voy a traer un aguacate! ¡Dima! ¡No tenemos aguacate! ¡Ganamos el tiempo al menos! ¡Dima! ¡Piensa! ¡Dima! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ajá! ¡Voy a hacer jugo de tomate con él! ¡O sopa de tomate! ¡Lo estoy escuchando! ¿Creen que van a hacer una sopa de tomate conmigo? ¡Vengan aquí! ¡Ahí me los comeré! ¡Vengan! ¡Dima! ¡Está muy enojado! ¡Chicos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Denle like al video! ¡Es muy fácil! ¡Solo tienen que poner pequeño el video! ¡Miren! ¡Es justo aquí! ¡Miren! ¡Se movió! ¡Eso significa que me dieron un like! ¡Mientras más likes recibamos, más energía tendrá ese teléfono! ¡Voy a arrojarle ese teléfono en la boca! ¡Y con suerte va a explotar! ¡Y seremos libres! ¡Oh! ¡Uno! ¡Oh! ¡Dos! ¡Chicos! ¡Dos likes no son suficientes! ¡Denle like al video! ¡O de lo contrario nos va a comer! ¡Aguacate! ¡Mira aguacate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son muchos likes! ¡Muchas gracias! ¡Ahora miren! ¡Tíralo Dima! ¡Deja que se lo coma y explote! ¡Señor Tomate! ¡Señor Tomate! ¡Te trajimos un aguacate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo tomó Dima! ¡Se lo está comiendo! ¿Te gusta el aguacate? ¡No sabe nada aguacate! ¡Tiene un sabor extraño! ¿Están jugando conmigo? ¡No! ¡No! ¡Es un aguacate maduro! ¡Lo vas a probar pronto! ¡Aún no lo saboreo! ¿Por qué no explota? ¡Nos va a comer ahora! ¡Él va a explotar ahora! ¡En 3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Explotó Dima! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Pero tenemos mucho trabajo ahora! ¡Tenemos que limpiar todo! ¡Antes que mamá regrese! ¡Hagámoslo ahora! Chicos, en videos pasados encontramos un perro en el bosque. Lo llevamos a nuestra casa y el perro se quedó con nosotros. Intentamos encontrar un nombre para el perro. Pedimos su ayuda y nos enviaron un montón de mensajes. Los más populares fueron canela y limón. ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Canela! ¡Limón! ¡Canela! Chicos, será mejor que decidan ustedes ¿limón o canela? Chicos, canela es mejor. Creo que limón. Yo creo que canela es mejor, pero ustedes decidan. Cualquiera que les guste. ¡Mi limón tiene mucha hambre! Pero su comida se terminó ayer. Estoy ordenando ahora mismo. ¡Hecho! ¡Bien! ¿Llegó tan rápido? ¡Oh! ¡Ella ha pedido mucho! Realmente llegó bastante rápido. ¿Pero es tan ligero? ¿Por qué será? ¡Tima! ¡Tima! ¡Está ahí dentro! ¡Ela! ¿De dónde pediste esto? ¡Pedí esto de un nuevo sitio web! Además estaba muy barato. ¡Ela! Realmente creo que nos engañaron. Es muy ligero. Veamos qué hay. ¡Es una caja! ¿Qué habrá adentro? Abrámosla. Abrámosla. ¿Qué es esto? Solo... Solo hay un trozo de comida para perros. Yo quería solo una bolsa. ¡Y eso fue lo que ordené! ¡Me trajeron una pieza! Es como si se estuviera burlando de nosotros. ¿Qué es esto? Vamos a dárselo supongo. ¡Limón! ¡Ven aquí! ¡Limón! ¡Miren! ¡Le gusta! ¡Miren, chicos! ¡Dima! ¿Qué fue eso? No entiendo lo que pasó. ¡Dima! ¿Qué fue lo que le pasó a mi limón? No te preocupes, Ela. Trataremos de salvar a nuestro limón. Dima, ese monstruo se parecía a Cartoon Cat, ¿verdad? ¡Ah, sí! Se parecía mucho. Aunque la cara era un poco diferente. Revisemos en Google. Cartoon Dog es un enorme perro negro monstruoso. Lo que come no lo llena. Se come todo lo que encuentra. ¿El comeró manos también? No lo sé. Dice que come todo lo que encuentra. Ela, ela, mira. Hay algo más escrito aquí. También puede cambiar de forma. Puede hacerse más grande o más pequeño. Veamos si tiene algunas debilidades. No dice nada de eso. Dima, ese perro se pasea por nuestra casa y se come todo lo que esté a la vista. ¿Dónde están nuestros padres ahora? No están. Se fueron al cine. Oh. Dima, mira. Tal vez si llevamos a la veterinaria, ella podría ayudarnos con este asunto. Si le dices a la veterinaria todo lo que pasó, pensará que estás loca y te enviará a un psiquiátrico. Pero ella es mi limón. ¿Qué se supone que haremos entonces? Ela, ya no es limón. Es un monstruo enorme ahora. Voy a llamar a un veterinario ahora. Hola. Mi perro ha comido algo raro y ahora actúa de forma muy extraña. Puedes darle una pastilla de carbón a tu perro. Sugerimos una píldora por cada 10 kilogramos. ¿Cuánto pesa nuestro perro, Dima? ¿700 kilos? Ah, entendemos eso, pero hay otra manera. También puede utilizar sal para lavar bien su estómago. Eso nos funcionará. Gracias. Es súper fácil, Dima. Mira, primero hacemos agua salada, luego se la damos a nuestro monstruo, luego lavamos su estómago y tendremos a nuestro limón. Sí, pero primero tenemos que hacer un montón de agua. Así que vamos a buscar el cubo. Vamos a ir. Mira, Dima, encontré el cubo. Vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Tenemos que tomar sal de la cocina. No voy a ir a la cocina. Ok, yo iré, pero tú espera aquí. Chicos, Dima se ha ido, pero yo me he quedado sola aquí. ¿Qué? Estoy tan asustada. Está tan tranquilo allí. Mira, Ella, creo que tres paquetes de sal serán suficientes. ¡Buen trabajo, Dima! ¡Has encontrado mucha sal! ¿Pudiste ver también a Cartoon Dog? Tranquila, Ella, no vi a nadie. Estaba muy tranquila. Pongámosla fuera y esperemos un poco. Ok. Parece que está bebiendo. Sí, y también está haciendo otras cosas. ¡Oh, está vomitando! A few moments later. Ya no oigo nada. Vayamos a revisar. Dima, se bebió el agua, pero también se comió el cubo. También vomitó algunos juguetes que se había comido. ¡Oh, sí! Estos son los juguetes de Lila. Veamos dónde se esconde ahora. ¿Dónde está el Cartoon Dog? ¿A dónde fue? ¡Ela, Ela, por allí! ¡Está oyendo! ¡Se ha ido! Bueno, al menos no está en nuestra casa. Revisemos lo que ha hecho con nuestra casa ahora. No creo que quede nada aquí. Se ha comido todo. Vayamos a revisar la nevera. Ok, vamos a ver. ¿Qué es esto? Creo que es su saliva. Huele fatal. Este rincón también huele mal. Seguro se hizo pis ahí. ¡Asqueroso! Aquí estaban los juguetes de Lila. ¡Se los comió todos! ¡Sólo queda un juguete aquí! ¡Qué perro tan travieso! Veamos qué hizo con la cocina. ¡Se ha acabado todas mis papas fritas! ¡Se comió mis chitos y también mis chocolates! Pero dejó la pimienta y los limones. Pero dejó la pimienta y los limones. Probablemente no le gustaron. Solo le gustan los pocos saludables. ¡Ha roto nuestro lavaplatos! La tapa está abierta. La tapa está abierta. Voy a mirar en la nevera. ¡Vacío! Mi teléfono suena. ¿Quién llama? Número desconocido. Esta llamada es estricto secreto. El servicio secreto de SCP se ha puesto a contacto con usted. Hemos notado una anomalía en su casa desde nuestro sector. ¡Sí, sí! ¡Ese es mi limón! ¡Algo le pasó a mi limón y se ha convertido en Cartoon Dog! Envíanos a la gente. ¡Ayúdenos! Sí, podemos enviar uno. Pero después tendremos que poner a su perro a dormir. ¡No, cómo! ¡Yo no quiero perder a mi limón! Tendremos que recoger una muestra del ADN de su perro para hacer un antídoto. ¡Está bien, está bien! ¡Haremos todo! Les enviaremos unas instrucciones. ¡Esperaremos! ¡El siempre sonó! ¡Ellos no pueden ser tan rápidos! ¡Veamos quién está en la puerta! ¡Nos han enviado una caja! ¿Qué habrá adentro? ¡Ellos no pueden ser tan rápidos! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ellos no pueden ser tan rápidos!